ah suk como andar mam lo que con el puro olor me lo dejo todo nos va a ponerle unos 5 o 6 unos 5 puta madre yo te querianotar lo prendio ultra ¿Le quitaste la batería o que? Jaime Te iba a hacer un pinche corto así bien perro Me arruino mi video Me arruino mi video Tú le quitaste la batería ¿Cuál batería pendejo? Si es de corriente Jaime Es de corriente Ya se le acabó la carga Yo no soy corriente La máquina es corriente No, corriente a las bichas que te coges Hay que buscar Quiero ir todos los días Quiero ir, quiero ir Tú que no tienes nada que hacer Yo todos los días me la paso en la calle ¿Eso? ¿Te la pasas en la calle comiendo verga? Porque es lo único que haces No, traigo de comer Esa carne yo la compre Yo la pique Tú nomas sacas los chiles ¿Sabes que es lo único que te picas tu hijo? ¿Qué? El pinche culo No mam Es lo único que te picas ¿Qué vamos a hacer de comer? ¿Qué vamos a hacer de comer? Hoy en día ¿Qué vamos a hacer de comer? Carne con chile Carne con chile La verdad Yo tenía ganas de hacer este Carne en su jugo Carne en su jugo ¿Y por qué no lo haces? ¿No hay jugo o qué pedo? No mam Oh si hay De piña No se puede hacer con ese jugo No Jaime Este no tengo No tengo No No Dos, tres cosas no tengo Te necesitas Tocino Oh, tocino Y no tienes Pues prácticamente que nomas el tocino me hace falta Fíjate porque Ya tengo la carne Tengo los tomates Los fijoles los estoy cociendo Ahí tienes el jugo Tengo el jugo Pero ese jugo es para exprimirte ahí No sé pero Ahorita vamos Vamos a ver mi gente Ahorita vamos a ir shopping Y vamos a comprar la carne En su juice Ahorita por lo pronto Oh Quiero hacer una Mañana quiero hacer ¿Qué? La lasaña Oh lasaña Amma Hay que enseñar a la gente Como la Pero la vas a hacer from scratch ¿Verdad? Tú, tú desde el principio No la vas a comprar en paquete ¿Verdad? ¿Cuando me has visto que la compré Y fue tu chingada madre? ¿Cuando me has visto que yo compré Las cosas hechas? Es cierto Sorry ma Sorry, sorry, sorry El viejo me haces quedar mal Vamos Se enojo la vieja Se enojo Amma y ese que Le pones pintura aquí A esta madre Que verga Es barbeque Es barbeque Digo que le quiero pintar Quiero pintarle lo blanco Lo blanco Lo blanco Hay que unas mamadas Amma me estoy orgando Con ese chile No No Bueno mi gente Ahorita nos reportamos Vamos a hacer carne En su juice ¿Ok? Carne con chile ¿Verdad amma? Pero mañana vamos a grabar eso ¿Quién quiere saber la receta? Como hacer lasaña Si quieren aprender como hacer lasaña Pongan Yo quiero aprender a hacer lasaña Y lo ponemos mañana paso por paso ¿Verdad amma? Miren baby Mándeme Las únicas que ven los videos Ajá Eh Las únicas gente Que es bastante Ajá Que ven los videos Son gente Dejas que nomas Se rascan la perica No hay gente Que Hay gente que le gusta ver amma Lo vamos a poner mañana el video Ok mi gente Como hacer lasaña Mañana Digan yo